Y este es el refugio colomés, pero el nuevo. Aquella le ha falsado el arma. Que yo estoy tan inútil que ni me he acordado. Ahí está Miguel, llegando. ¿Qué quiere pedir una cerveza? Que ahora tenemos que coger energía para subir al acoy de cables. Pa' morirse. Aún tenemos que llegar a Restanca. Miedo me da. A dormir por camino. Madre mía. Menos mal que llevamos toallas. Vale, chao. Bacalao.